En nombre de Golf Pozo Blanco, Golf 86 y productora Puma 3, Coaching Golf, Radio TV Golf, Radio Golf y Televisión Golf, ya ni me las sé. No te, no, que te nos tiramos todo el día para felicitar. Eso. ¿Qué es lo que tienes que comentarle a nuestros oyentes y televidentes? Nada, daros una feliz fiesta y un prospero año nuevo y muchos veros. Eso. Nada, feliz fiesta, feliz Navidad, feliz año nuevo, que seguro que va a ser, seguro garantizar que va a ser mejor que el 2020. Una amiguina nada más. Creo que sí. ¿No? Sí. Pero no hay que pagar vacuna. Exacto. Y nada, que lo paséis bien, que hagáis, como dice Guzmán, muchos verdis, que jugáis mucho al gol. Y recordaros, es el deporte de moda. Y yo os deseo que le den al 2020, que tengáis unas felices fiestas raras, porque van a ser distintas. Pero seguro que van a ser muy buenas y que el 2021 sea excelente. Que haya mucho amor, mucha prosperidad, mucha salud, mucha de todo. Y por supuesto, que vengáis a jugar al Golfo Zoblanco para hacerlo así, más grande. Hasta luego. Chao. Chao.